Vamos a presentar una grilla de actividades que se armó desde la Municipalidad de Chilecito con todas las áreas que participaron. Bueno, tenemos casi todo el mes de julio con diferentes actividades no tan solo para los visitantes sino para la gente local y de toda la provincia. Desde el 5 de julio hasta el 29 vamos a tener todos los días actividades en Plaza Principal Caminatas en la Estación 2 hasta los Hornos de Fundición Mañanas Musicales, el 20, 21 y 22 tenemos la Expo Artesanías en Plaza Principal Caudillo Federales van a exponer más de 120 expositores del Departamento de Chilecito con espectáculos musicales, danza, degustaciones, gastronomía en vivo la Cámara de Turismo también estuvo colaborando, también va a participar en diferentes actividades como cocina gastronómica en vivo también durante los días de las vacaciones así que bueno, tenemos una amplia gama y diversidad de actividades para toda la gente así que bueno, los esperamos con todo gusto en nuestro departamento estamos en el centro de la provincia así que desde cualquier punto de nuestra Rioja podemos acceder fácilmente, tenemos muchísima accesibilidad así que bueno, los esperamos con los brazos abiertos en nuestro departamento Director de Turismo de Chilecito Seguidamente escucharemos la palabra de la señora Intendente Municipal del Departamento Chilecito Profesora Silvia Gaitán